El presidente de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, Alejandro Lafuente Torres, señaló que la mayoría de los ayuntamientos del estado de San Luis Potosí no tienen la voluntad de cumplir con el ejercicio de la transparencia. Así lo declaró luego de cuestionarle en términos generales en qué situación se encuentran los diferentes entes obligados a transparentar. Y aunque no quiso especificar, el funcionario detalló que muchos municipios, DIF municipales y organismos operadores de agua cuentan con una calificación baja, incluso de ceros, a no cumplir con lo estipulado en la ley. Lo que sí te puedo decir es que sí vemos que el nivel municipal, y digo el nivel municipal porque son ayuntamientos, los DIF municipales, los organismos operadores de agua de los municipios, sí salen con una calificación muy baja. Hay varios con cero de calificación. En ese sentido, explicó que las autoridades ponen un sinfín de pretextos que solo demuestran la falta de voluntad para cumplir con la claridad que exige no solo la ley, sino la ciudadanía. Pero vemos que no hay respuesta. Y yo lo que comentaba, hay muchos pretextos. Hay pretextos de recursos humanos, de recursos financieros, de tecnológicos, pero lo que a mí me parece que es más un cierto tipo de voluntad, porque hay municipios que sí cumplen, y no hablo de la capital o soledad que pudiera tener más recursos, sino de municipios interiores que sí cumplen de manera adecuada. Entonces, pues ahí se ve cuando hay voluntad. Afirmó que la ley es muy clara en ese sentido y los entes obligados deben tomar las medidas presupuestales para cumplir con las obligaciones de transparencia. Finalmente, la fuente Torres declaró que el trabajo que realiza la SEGAIP es exhaustivo, puesto que se realizan capacitaciones masivas en distintas zonas de la entidad para que los sujetos obligados den cuenta detallada sobre lo que realizan. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.